Falta iluminación, pero bueno, ahí les va Sensor de velocidad del Chevy A partir del año 2008 Bueno, regresamos a los viejitos Antes de irnos al 2008 De los primeros modelos 1990 y tantos Hasta el 2007 Que es el que yo tengo Los Chevys tenían un chicote Que iba de la transmisión Que el chicote sale por un ladito De donde está la palanca seleccionadora O sea, la que se mueve cuando ustedes meten cambio Estoy hablando de Chevys estándar De automáticos ahí no he checado Chevy estándar Por un lado de la palanca seleccionadora de velocidades Sale el chicote Y el chicote pasa por Lo que es el cortafuego La pared de fuego O como le quieran decir Y se mete al habitáculo En la parte de atrás Del clúster Panel de instrumentos O como le digan Se inserta Mediante el mismo chicote A la aguja del velocímetro Y va por engranes Los mismos engranes Es muy raro Pero si se pueden fregar Por la parte de adentro Del panel de instrumentos Pero La avería normal Es que se friegue El chicote O Que se frieguen Unos engranes Que están adentro De la transmisión Tuvieron Los ingenieros De Chevrolet Tuvieron la grandiosísima idea No se si en todos los modelos Pero si en varios 2007 incluido 2008, 2009 Hasta el 2011 Creo Que ya ni siquiera Eran de chicote Pero ahorita vamos a eso De ponerle Los engranes de plástico No se que onda La verdad No se que se les ocurrio A hacer ese Brillante Descubrimiento Que el plástico Se rompia Pero bueno El detalle no es eso El detalle es que El plástico se rompe Y Estuviera por la parte De afuera De la transmisión No hay bronca Pero ese engrane Va por la parte De arriba De la transmisión Y los pedacitos De plástico Se meten Adentro de la transmisión Cosa que Al rato Pues tienes que tumbar El trabajo Que ya hice Ahí hay otro video No lo hice por eso A mi se me metió Agua A la transmisión Pero Se tiene que tumbar El cárter Cambiar el aceite Pegarle una lavada Y es un trabajo De Como 6 horas O mas Empaque Que no conseguí Que tuve que hacer Manualmente Y 3 litros de aceite Si no me equivoco Pero De todo modo Chequen ahí el manual No vaya a cagarla Revisen las especificaciones Y Mano de obra Yo no gasté nada Porque lo hice yo mismo Pero Gente que no se anima Le tiro como Unos 600 700 pesos De pura mano De obra Porque pues Entre tumbar el cárter Y meter el engrane Y todo eso Es bastante trabajo Bueno Aparte de Los super ingenieros De Chevrolet Ya me llegó Ya me llegó otra consulta El amigo de El amigo de Guadalajara Bueno Es de Vallarta Cerca de Vallarta Me dice que Su Chevy No Está marcando El velocímetro Y que ya le quieren Cambiar El panel de instrumentos Si En el panel de instrumentos Hay Estamos hablando De un 2008 O sea que ya no es De chicote No 2009 Perdón Pero a partir del 2008 Ya no es de chicote Y Si hay una parte Por dentro Del panel de instrumentos Que Digital Que Ahora si Manda Un impulso A la aguja De velocidad Para que sube Que baje Ya no es por engranes Es por No tengo la menor idea Pero por Pulsos Electromagnéticos O cosas similares Gracias a eso Ya fue A Varios mecánicos Y Le comentan Que hay que cambiar El panel de instrumentos El panel de instrumentos No se en cuanto ande Pero le calculo Como unos De 1500 A 2000 pesos Aparte Creo la mano de obra Regresamos a lo mismo Engranes De plástico No se que decirles En vez de mejorar En vez de mejorar A la hora de De quitarle El El bendito Chicotillo Que Que trae ahí Ah Otra cosa El chicote Yo lo cambié En mi carro Y Aquí en Mazatlán Mazatlán Sinaloa No creo que me lo hayan Dejado muy barato Pero de todo modo Según ellos Me lo dejaron con descuento Salieron 650 pesos Si no me equivoco Eran 500 700 pesos Pero cosa similar Botecito de grasa Para que pues No estuviera rozando Otros 30 pesos El chistecito Fueron casi 900 Varos Entre Eh Vueltas Ir a comprarlo Gasolina Limpiar Acomodar Todo el desmadre Y tumbar Completamente Eh Panel de instrumentos Etc Etc Regresando Al 2008 2009 2010 11 12 Y 13 En vez de mejorar Eh Van empeorando Quitaron el bendito Chicote Y pusieron Un sensor Eh No se como funciona Creo que es un efecto Hall Y Eh Regresan De todos modos Con este Bendito Engrane Plástico El engrane De plástico Todavía sigue Estando Eh En donde mismo Eh Tienen Simplemente La Ventaja De que pues Ya no está El chicote Pero pues De todos modos Ahorita Eh Es electrónico Ahí les pongo La imagen Y Eh Va por dentro Salen dos cables Hay el engrane Que se chinga Y está El sensor Que también se chinga Eh Ahorita Les pongo Las imágenes Y está Por la parte De dentro Del cofre En donde mismo De donde se pegaba El chicote Pues ahora Ya no está Enroscado El chicote Está enroscado Este bendito Sensor Con un tornillo De 11 milímetros De 10 milímetros Y es lo que Necesitan cambiar Para Eh Que su Velocímetro Siga funcionando Eh Les aviento La manera Esta Porque Lógicamente Gracias Perros Por compartir Mis ideas Eh Es más fácil Que cambien eso Que vale 400 600 pesos A que cambien Todo el panel De instrumentos De mil Y cacho Pesos Es más fáciles ¿Qué más? No 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 ¡Gracias!